Punto 1. Tiene como lema que el fútbol es para divertirse y no para amargarse. Punto 2. Nunca deja los alrededores o el propio estadio como un basurero. El tercero. Entiende la rivalidad como algo puramente deportivo, no como una batalla entre aficiones. El cuarto. Respeta a todo y a todas y a todos. Así que, los maleducados, que se queden en su casa. El quinto. Siempre llega con tiempo para poder vivir una previa como se vive de la Champions. El sexto. Rechaza las peleas entre aficiones fuera y también dentro del estadio. Enseña a sus hijos, el séptimo, los verdaderos valores del juego limpio. El octavo. Huye de todos aquellos medios de comunicación que fomentan la violencia entre aficiones. El noveno. Anima sin parar hasta el final, aunque su equipo vaya perdiendo. Y el décimo. Es capaz de ir al partido incluso con un amigo del equipo contrario.